¡Deprisa! ¡Volvamos! Esta humilde caja es un antiguo gabinete de castigo. Era usado en la época medieval para retener a un solo prisionero. ¡Wow! ¿Funciona? ¿Quién sabe? Nadie lo ha probado. ¡Pruébalo, Jerry! ¡Eres el mejor guía del mundo! No, creo que no debería. Es la primera... ¡Esperen! ¡Está bien! ¡Voy a entrar! ¡Miren todos! ¡No se va! ¡Qué gran recorrido, Jerry! Volvimos. ¿Dónde está Jerry? Le dio un giro increíble a este recorrido. Hola, Annie. ¿Jerry? Creo que estoy atrapado. ¡Resiste! Iré a buscar a alguien para que te saque de ahí. Annie, por favor. Si el señor Van Winkle descubre que estoy aquí, mi carrera en el museo terminará. Mejor nos vamos. ¡Oigan! ¡Esperen! El recorrido aún no termina. Yo sacaré a Jerry y tú continúa el recorrido. ¿Yo? ¿De qué hablaré? No sé nada de este museo. Tranquilo. Solo háblales de lo que sí sepas. Este es un antiguo tazón para la cabeza. Si tu cabeza cabe en su interior, significa que tienes suerte. ¿Qué más? Este es un interruptor. Así es como funciona. ¿Dónde está la llave? Es una historia interesante. El rey la destruyó cuando se prohibieron los gabinetes de castigo porque era cruel. Oh. Mi recorrido no va muy bien. ¡Claro que sí! Es un gran recorrido. Cierto. Esta parte es inusual, pero aún estamos a tiempo. Te sacaré de ahí. Solo espera y terminarás el recorrido sin problemas. Tiene que haber una forma de abrirlo. ¡La llave maestra! ¡Te salvaré, Jerry! Este es un callejón. Es bueno para esconderse. Adelante, inténtelo. ¡Vamos, Bárbara! ¡Puedes hacerlo mejor! Si fuera un motociclista enojado, ya te habría encontrado. Esta es la habitación de Heston. Ese es Heston. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ahora! ¿Cómo corre? Me pregunto cómo le está yendo a Jerry. Es un buen chico. ¿Confiable? ¿Respeta los artefactos? ¡Date prisa, Annie! ¡Necesito volver a mi recorrido! Además, me estoy quedando sin aire. ¡Guau! ¿Cómo voy a tomar esa llave? Tendría que deslizarme por debajo de esos rayos láser sin activar las alarmas. Si tan solo Pony estuviera aquí... ¿Aquí estoy? ¿Ah? ¡Pony! Tendría que deslizarme por debajo de esos rayos láser sin activar las alarmas. ¡Pony! 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 ¡Pony!